qué tal chicos y chicas sean todos bienvenidos y bienvenidas aquí a mi canal su canal y hoy nos encontramos aquí en la localidad en el panteón de estamos en el panteón de mineral y vean estamos entrando aquí nos han comentado que suceden cosas como todos los panteones cosas un cuanto tanto perturbadoras chicos y como les comenté bueno con todo respeto venimos aquí chicos y si venimos aquí este positivo con respecto de los de los tres que están aquí de este lado están aquí este pues descansando venimos aquí con todo respeto a documentar esa cuestión que nos han comentado que aquí suceden cosas y espantos muy pero muy perturbadores en este panteón y básicamente es un pueblo emblemático recuerden que aquí tenían las casas de las brujas que realmente queda pues muy poco eso de las casas de las brujas y es un pueblo realmente donde si hay mucha energía específicamente paranormal derivado de esa cuestión que es un pueblo muy creyente de estas situaciones y qué bueno que aún se siguen presentando y en este panteón pues bueno es es tal la situación donde la gente que es donde la gente cuenta ese tipo de situaciones y otra vamos a ver más situaciones de este tipo de cuestiones chicos y si chicos como les comentaba incluso también fuimos acá a la parte de este de Peña del Cuervo en donde esta parte de aquí se ve toda esta parte de este polo mágico impresionante que tiene la oportunidad de acudir chicos aquí por aquí este punto se encuentra está aquí una pues se encuentra ahí una antena ahí es donde está incluso si uno quiere verlo se ve padrísimo esta parte de esta parte de este pueblo chicos se ve maravilloso y bien como les comentaba aquí chicos pues bueno así pasan cosas muy perturbadoras y paranormales dentro de este pueblo básicamente les comento este pueblo pues bueno ha sido una una cuestión de hace muchos años básicamente pues por el tema de las brujas no el tema de la casa de las brujas y el tema que aún siguen viendo pues nahuales y siguen viendo pues en este caso situaciones pues inquietantes sobre las situaciones paranormales no dicen que las han visto ahora las brujas caminar este básicamente aquí por el panteón también y en este caso sobre la avenida es lo que nos han comentado a los la gente que que pues que anda por estos lugares no de que son los lugareños aquí chicos y por aquí también nos comenta el cuidador que dicen que los aparece aquí este este infante y que empieza a jugar con con sus juguetes que lo han visto en la noche madrugada y que lo han visto por aquí de este lado pues en este caso este jugar digo eso es lo que nos han lo que nos han comentado no que es una de las más cuestas que la gente y que sobre todo la persona que está hablando por aquí pues ha visto no sí chicos por aquí también comentan algunos lugareños que luego ven aquí gente apareciéndose y deambulando y luego por aquí que desaparecen entonces estas ya tienen mucho tiempo estas tumbas entonces bueno también estamos aquí documentando básicamente está esta cuestión chicos ok chicos pues yo los dejo yo sin antes comentarle pues gracias por ver este vídeo hasta acá de este lado y pues bueno yo los dejo por aquí este y bueno son las historias que cuentan de este panteón chicos y de esta de este pueblo en sí que todos tengan una cierta tarde día noche y después llegas aquí esta parte del vídeo buenas tardes noches gracias hasta luego